¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y también la Policía Nacional, el Mayor General Eduardo Alberto Tey, lamenta que este suceso haya sucedido en horas de la madrugada de hoy aquí en este penal de la Victoria. Y se solidariza con los familiares de los internos que perdieron la vida, precisamente hasta el momento y conforme a los reportes oficiales de la Dirección General de Prisiones, han fallecido tres internos y otros nueve se encuentran heridos. A los familiares, ¿cuándo les van a dejar ver a sus presentes? Mira, hoy es día de visitas, nosotros estamos en este proceso de investigación. Entendemos que en el momento oportuno ya las autoridades estarán permitiendo el acceso al penal. Pero sí, ya está todo controlado.